Este sobre chicos tiene que ser el nuestro, vamos allá, levantad los brazos de vuestras casas Porque seguro que se va a venir como vienen los paneles, paneles chicos, buenas filmaciones Ahí tenemos, ahí tenemos Brasil, ahí tenemos, no me lo puedo creer, no No, 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 Neymar, tío Neymar, 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 Neymar ¿Qué cojones haces? Otra vez Fátima, a ti se te va la olla tía Tío, otra puta vez soñando, que Neymar ni que Neymar Esta vez no era un sueño, tengo a Neymar de verdad, me tocó un sobre A ver, pues tanto que dices que es real, enséñenme a ver si es verdad Vale, vas a ver, te voy a cerrar la boca, esto por pesada, tío Me vas a decir a mí con lo que sueño y con lo que no sueño Cristiano de alquiler, la casette, estos son todos de alquiler, pero fijaros, fijaros Aquí, Suárez, Modric, Neymar, Neymar Neymar, ¿dónde estás, Neymar? Era un sueño, y era tan real, lo tenía entre mis manos ¿Pero por qué lloras por él? ¿Conseguiste a Wameyang? Puedes conseguir a Neymar Tienes razón, gracias Fátima por animarme, me voy a gastar 80 euros para conseguir a ese Neymar Llevo una semana, oyéndote decir que volvías a ser el rey de los tradeos, que si a Wameyang, que si no sé qué, que si Carrascos, que si no sé cuánto Y ahora te quieres gastar 80 pavos Tienes razón, la gente confía en mí, el vídeo de Wameyang gratis tiene más de 19.000 likes Así que hoy lo voy a hacer por vosotros, no sé si con el móvil, o con la aplicación, o con la app, no sé con qué Pero os prometo que no descansaré hasta conseguir a ese Neymar gratis, solamente tradeando Bueno, todo esto después de acabar la siesta, Fátima, así que... ¿Quieres otro vasito de agua? Ya me pongo, ya me pongo Si queréis comprar monedas, escoger IGPAUD chicos, es la página más barata, más fiable y sobre todo la más rápida Ya que podéis ver y comprobar cómo pasan las monedas de la página a vuestras cuentas Eso sí, como me enteré de que no utilicéis mi código, os soltaré a mi tigre de bengala Ataca, ataca ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos una vez más a mi canal Y como estáis viendo estoy especialmente contento ya que estamos en la recta de la recta final Quedan nada más y nada menos que 15.000 suscriptores Así que está en vuestras manos si queréis que este día sean ya 10.000 y el siguiente 5.000 y el siguiente llegar a la meta Así que chicos, ya sabéis, suscribiros si queréis llegar conmigo al millón Y recordad que si estáis suscritos antes de ese millón va a haber una sorpresita muy especial para todas aquellas personas que estéis antes, no después de ese millón Así que suscribiros para llegar al millón y sobre todo para esa sorpresa Y chicos, hoy, ya os había dicho que si seguíais apoyando el tradeo como estáis apoyando últimamente, continuaríamos Ya estamos en la recta final, ya falta poquito para un millón de suscriptores Que llegues pronto, saludos desde acá de Colombia Bueno a todas las de aquí de Chile, te quiero enviar un gran saludo Y espero que llegues al millón rápido porque sé que lo has hecho conseguir Y abrazo y saludo para ti y para Fati Este vídeo de Hugo Bellan recibió más de 19.000 likes Así que si en este vídeo se vuelve a repetir, podemos como transformar esto en una miniserie, ¿vale? Alcanzando a los jugadores que más cuestan simplemente tradeando, ¿vale? Yo os puedo decir, chicos, que hoy alcanzaremos uno muy, muy, muy tocho, ¿vale? Y por qué os hago este spoiler, bueno, ya os podéis imaginar quién es después de esa intro Pero creo que os vais a llevar una gran sorpresa cuando veáis al jugador que hemos fichado Ni yo me lo creo, ¿vale chicos? Así que os recomiendo que esperéis hasta el final del vídeo ¿Por qué os hago todo este spoiler antes de, bueno, antes de empezar a enseñaros el tradeo? Bueno, pues porque esto ya lo hice hace una semanita y únicamente lo que voy a hacer es comentarlo por encima Y a partir de aquí vosotros podéis coger nociones de este mismo tradeo Y utilizarlo con otros jugadores ya que no os va a valer con ese mismo jugador que yo lo he utilizado, ¿vale? Así que sobre todo lo que os recomiendo y por qué paré el año pasado los tradeos Es porque muchas personas utilizaban exactamente el mismo tradeo que yo utilizaba Y después me echaban a mí las culpas de que no les salía Os recomiendo a todas las personas que sigáis este tradeo, chicos Que únicamente escojáis, ¿vale? las ideas y vosotros las transforméis en vuestras ideas, ¿vale? Tanto sean con los jugadores que queráis, tanto sean con las posiciones, consumibles, artículos O lo que os dé la gana, ¿vale chicos? Hay millones de tradeos, yo simplemente os voy a traspasar la idea y vosotros mejorarla Porque sé que muchísimos de vosotros que estáis detrás de esta pantalla Incluso tradeáis muchísimo mejor que yo Así que chicos, vamos a pasar al vídeo de hoy Y bueno, preparados con cecillos porque os vais a cagar colgados Antes de nada, lo que quiero aclarar chicos Ya estáis viendo que esta no es mi cuenta oficial Sino que es la cuenta secundaria donde ya habéis visto muchísimos tradeos en mi canal En esta misma cuenta, muchísimos sobres Así que chicos, todas aquellas personas que lleguéis nuevos No es que sea, que no sea mi cuenta Sino que es mi cuenta secundaria Donde estáis viendo que tengo 200.000 monedas Ya que en mi otra cuenta, todo lo que había ganado lo había gastado en ese Aubameyang Muchos de vosotros en vuestras casas podéis estar pensando que este tío está colgado Para que coño ficha 96 semedos Bien, esto es una semana antes de la salida de los One to One Donde ya sabía o tenía una ligera idea de que ese semedo era muy posible que entrara en ese equipo Así que su valor se iba, bueno, a revalorizar Ya que no iba a salir en el equipo durante una semana Y la gente se iba a querer hacer con este lateral ya que tiene 92 de ritmo Y simplemente por ese motivo ya la gente quiere a ese semedo Así que tenía seguro, es que estaba segurísimo de que si salía me iba a hacer rico con este jugador Y no me he equivocado Muchos de vosotros también estáis pensando en vuestras casas Que para que os enseñe esto ya ha sido la salida de los One to One Sino que os lo estoy enseñando para que os deis cuenta de que este mismo tradeo Lo podéis utilizar también cuando salgan los ifs de cada semana, ¿vale? Así que realmente os lo estoy poniendo muy fácil Así que ahora vosotros tenéis que estar pensando y viendo Pues qué predicciones hay y quiénes no hay Y quiénes se pueden salir y quiénes no Os lo debemos traeré para la semana que viene si esta serie continúa Y volveremos a fichar a otro jugador muy top, ¿vale? Así que me he hecho un montón de semedos por 4.600, 4.800, etc, etc Incluso los he puesto por el mercado a ver si se vendían ya por 6.000, 7.000 A ver si iba sacando beneficio Y efectivamente, chicos, el precio ya estaba elevadísimo Así que como mínimo ya iba a ganar mucho dinero La verdad que me arriesgué bastante Porque no suelo hacer este tipo de cosas De quedarme este jugador hasta la salida del equipo ¿Qué quiero decir con esto? Pues os voy a poner un pequeño ejemplo para cigniquitar esto Y que os deis cuenta vosotros mismos, ¿vale? Bacambus marcó 3 goles la semana pasada Y no salió en el equipo de la semana Así que todas aquellas personas que compraron Bacambus Y sí que es cierto que Bacambus pasó de 4.000 a 8.000 Todas aquellas personas que se quedaron con él hasta la salida del equipo Perdieron muchísimas monedas Si lo vendieran antes de que saliera del equipo Se hubieran hecho ricos Así que no suelo hacer este tipo de cosas Pero me arriesgué Me arriesgué Y el que no arriesga no gana Y esta vez sonó la flauta Ya visteis que dejé 4 huecos, ¿vale? Chicos, eso tenía un motivo Diréis, ¿por qué no fichó 100 y fichó 26? Bueno, pues porque quería enseñaros aquí Cómo lo fiché, ¿vale? No os voy a enseñar a hacer sniping en este vídeo Porque a estas alturas creo que todas aquellas personas que traden Tienen que saber hacer sniping Porque es el mejor tradeo desde FIFA 16 Creo que es el mejor tradeo de todos Nos hacemos millonarios aquí, chicos Pero bueno, vamos a enseñaros cómo lo hago, ¿vale? Ahí tenéis la primera Ya visteis que fui bajando el precio Y el valor máximo Pongo bastante menos de lo que cuesta en el mercado Y efectivamente ahí tenemos ese semedo Ese último semedo Con el que voy a hacer el ejemplo De cómo lo he fichado Para todas aquellas personas Que bueno, que visteis que tenía aquellos semedos Hasta 96 semedos Por un precio que estaba bastante bajo, ¿no? Comparado con lo que estaba en el mercado Chicos, hacía tiempo que no estaba tan motivado Así que quiero ver lo que confiáis en mí, ¿vale? Ya dije que sonaba la flauta Ya dije que he comprado un jugadorazo Pero quiero que pongáis en los comentarios Ahora mismo Y no hacer trampas, ¿vale? Vamos a jugar todos juntos Quiero que en los comentarios Me pongáis el beneficio que he conseguido Con esos semedos Quiero que me pongáis por cuánto los he vendido Incluso yo os puedo decir Que he hecho algún cototadeo Ya que ha pasado una semanita O un poquito menos de una semana Desde que tenía sus jugadores Hasta que salieron Y he ido tradeando un poquito Y sí que tengo algunas monedas que más Pero bueno, quiero que pongáis abajo en los comentarios Si he llegado al millón Si he pasado Si he ganado dos millones Quiero que lo pongáis Y quiero ver la confianza que tenéis en mí Porque a partir de ahora Voy a hacer una cuenta Regresiva De cinco segundos Donde ya veréis Cuántas monedas he conseguido Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Bueno Tengo que reconoceros Que bueno A eso hay que restarle Algunas otras monedas Las que me habían sobrado Más otros tradeos Que hice por medio Ya dije desde el principio Que bueno El tradeo Este mismo tradeo De los semedos Me los aguanté Como unos Seis, siete días Vale chicos Así que realmente Entre esos seis, siete días He ido tradeando Y no he bloqueado el mercado Siempre tuve pues dos, tres Huecos Para seguir tradeando Vale chicos Ya habéis visto Que tenía 96 Más el 97 Que había fichado para vosotros Y tenía tres huequitos Para seguir tradeando Vale Al final de todo Yo os voy a dar una pista Y os lo voy a dejar ahí Para que veáis Que bueno Pues que he tradeado Con Mbappé Vale chicos Y me ha salido bastante bien No quiero hablar de este tradeo Ahora no sé si lo subiré No sé lo que haré Vale Pero nos vamos a centrar Única y exclusivamente En osos M2 Actualmente en ese momento Neymar costaba Unas seiscientas mil monedas Y así que esto Me dio la posibilidad De alcanzar Al Neymar One to watch Vale Así que One to watch Así que chicos A continuación Ya veréis mi plantilla Que de verdad Estoy flipando Sí que es cierto Que en esta plantilla En esta cuenta No me esperaba Tener todos estos jugadores Tan rápido Porque me estoy centrando En el tradeo En la otra Pero aquí me está saliendo Bastante bien Ahí tenéis a ese Mbappé Chicos Que había fichado Aproximadamente por Unas quinientas Doce mil monedas O así Y está por Seiscientas ochenta y nueve La verdad que Mbappé Es un jugador Que durante todo este año Nos va a dar muchísimas monedas No sé si parte de esa pasta Gastármela En otros Mbappés Porque sé que tarde o temprano Sacará su Y su precio Rondará Las novecientas mil monedas Ya lo veréis con el tiempo Pero bueno chicos Vamos a centrarnos En el tradeo de hoy Y fijaros A quien he fichado Y aquí tiene esto He intentado hacerme Con él lo más rápido posible Porque sé que Este otro jugador También subirá He vendido algunos De mis jugadores Que tenía esta plantilla Para alcanzarlo Más todo lo del tradeo Y todo He podido alcanzar A Neymar Chicos A Neymar One to watch No me esperaba ni yo En este vídeo Finalizarlo así Con este jugador Simplemente iba Por el Neymar normal A por el Neymar Con el que estaba soñando Al principio del vídeo Y finalmente chicos Para que veáis Que sí que ha sonado la flauta Ahí lo tenéis Esto es con la plantilla Que me he quedado Vale chicos También tenemos Un Semedo One to watch Y también tenemos A ese Mbappé Si queréis que haga Una review de esta plantilla Ponérmelo por los comentarios Pero quiero que realmente Si empezáis el tradeo Le deis muchísimos likes Es muy posible Que de los que tradean Sea el con el que Bueno este año Tenga muchísimo dinero Vale O sea Tengo muchísimo Estoy alcanzando jugadores Que no pensé Que iba a alcanzar nunca Y mucho menos Al principio del juego Así que chicos Desde aquí Dar unas gracias A todas las personas Que confiáis en mí Tenemos a Oma Guameyang Tenemos a ese A ese Neymar ya Y No quiero hacer spoiler Pero si este vídeo Llega a los mismos likes Que el anterior Veréis otra próxima estrella En el canal La semana que viene Así que chicos Reventad este vídeo likes Espero como siempre Vuestros comentarios Y nos vemos En la próxima El color Era la clave Eh tío Estoy igual Soy en One to Watch Yo No